Dios, bendice a mi familia Dios, acuérdate de mí Dios, mi familia te necesita Dios, escucha este clamor Que nos amemos y nos unamos Como hermanos Que mi familia se vuelva a ti Que olvidemos el rencor y lo pasado Que en cada familia podamos decir Home sweet home Si Señor Oh Dios, bendice a mi familia Dios, acuérdate de mí Dios, mi familia te necesita Dios, escucha este clamor Que nos amemos y nos unamos Como hermanos Que mi familia Dios Se vuelva a ti Que olvidemos el rencor Señor ¿Cuántas veces Pecará mi hermano contra mí Y le perdonaré Hasta siete veces? No te digo hasta siete veces Sino aún Hasta setenta veces siete Por lo cual El reino de los cielos Es semejante A un rey Que quiso hacer cuentas Con sus siervos Y cuando comenzó A hacer cuentas Llegó uno que le dería Diez mil talentos Y nos unamos Más como este no podía pagar Mandó su Señor venderlo a él Y a su mujer E hijos Con todo lo que tenía Para que se le pagase Entonces aquel siervo Impostrado Le suplicaba diciendo Señor Ten paciencia Y te lo pagaré Entonces el Señor Movido a misericordia Le soltó Y le perdonó La febrada Pero saliendo Aquel hombre Halló a uno de sus Con siervos Que le debía Cien denarios Y tomándole del cuello Le ahogaba diciendo Págame lo que me debes Entonces su consiervo Postrándose a sus pies Le rogaba diciendo Ten paciencia Y te lo pagaré todo Más él no quiso Sino que fue Y lo echó en prisión Hasta que pagase Las deuda Y viendo Sus consiervos Lo que pasaba Se apenaron mucho Y fueron Y declararon a su Señor Todo lo que había pasado Entonces su Señor Lo llamó Y le dijo Eres un siervo Malvado Toda aquella deuda Te perdoné Porque me rogaste No debías Haber tenido Compasión De tu consiervo Como yo tuve De ti Y enojado Su Señor Le entregó A los verdugos Hasta que pagase Toda su deuda Así también hará El Padre Con vosotros Si no perdona De corazón Cada uno A su hermano Sus ofensas